Desde ese tiempo Que ya tienes Toda mi atención No sé qué pasa Alrededor contigo Siempre está mejor Cada minuto que estás La suerte juega a mi favor Y los recuerdos que Compartimos siempre Están mejor El sol Brilla más En esta perspectiva Y nos Viene bien Un cambio De armonía Bien Un cambio Bien Un cambio Abrázame No me sueltes Quédate No me quiero ir Cuéntame Dime qué sientes Háblame Saber más de ti Abrázame No me sueltes Quédate No me quiero ir No me quiero ir Cuéntame Dime qué sientes Háblame Saber más de ti El sol El sol El sol Brilla más En esta perspectiva Y nos Y nos Viene bien Un cambio Un cambio Más de la vida Más de la vida Gracias por ver el video.